Buen día, aquí estoy con mi nieto, él está comiendo sesos con flea, aquí tengo unos ají, unos pimientos y vamos a ponernos a trabajar desde tempranito, pimiento también, borro de amarillo, vamos a seguir trabajando aquí unas cositas, así que buen día, Dios les bendiga, este, vamos hacia adelante y mire, todo lo que puedas hacer, hágalo, hágalo, tenemos mucho trabajo, no solamente las cosas del Señor, sino en la casa, verdad, en la tierra, en los hijos, en los nietos y es una bendición, aleluya, gloria a Dios, le creemos al Señor, que Dios hará cosas grandes sobre vuestra familia en el nombre de Jesús, así que adonad y me los bendiga, aquí déjame ver si mi nieto habla algo ahí, Elian, mira, saluda a las personas, dile shalom, shalom, háblale, él está mirando el tren, que le gusta el trencito, bendito Dios, cuál es el tren que te gusta, dile, de Tomás, de Tomás, el tren de Tomás, así que Dios les bendiga, Dios les bendiga.